Dale, dale, dale no te vas a sentir Porque si lo pierde, ya le está el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ya le diste uno, ya le diste dos Ya no te vas a sentir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!